En Exatlon México, Eliud Pulido participó en otro reality de competencias en la televisora de San Ángel. Sin embargo, su aparición fue tan fugaz que muchos fans del deportista ni siquiera saben o recuerdan ese momento tan importante de su pasado. Así como pasó con Aristeo Cázares en la isla, un reality de TV Azteca, Eliud tampoco ganó el programa del que fue parte en Televisa. Sin embargo, a diferencia del Sky Brother, el Torito Rojo no se fue con las manos vacías, pues a él le dieron una medalla. Un año y medio antes de llegar a las tierras de Exatlon, Eliud Pulido se hizo presente en Reto a Cuatro Elementos, un reality show de Canal 5 de Televisa, que consistía en desafiar a los participantes no solo en peligrosos circuitos, sino también en dinámicas poco convencionales para el deporte. El programa contó con dos temporadas donde ocho equipos, en medio de la naturaleza, se enfrentaban a diferentes retos que ponían a prueba sus habilidades y valentía. De hecho, de este reality salieron algunos de los participantes que dos años más tarde se integraron a Guerreros 2020. Y fue en ese programa grabado en Cancún, Quintana Roo, donde Eliud Pulido hizo su debut en los realities de Resistencia Física. No obstante, su participación fue muy especial. Fue durante la primera temporada en dicho programa, conducido por Montserrat Olivier, donde el equipo de la Marina se hizo presente. Dicho conjunto estaba integrado por elementos de la Secretaría Federal que asistieron al reality para enfrentar a cuatro participantes de Reto Cuatro Elementos. Entre este exclusivo grupo de la Marina estaba Eliud, quien al lado de sus compañeros demostró por qué eran considerados atletas de alto rendimiento. Cosa que demostraron a la perfección en los Juegos de Agua, donde demostraron su superioridad a los oponentes. Si bien la participación del deportista fue única y no volvió a repetirse, nadie se imaginaba que un año y medio después, aquel joven uniformado que representaba a una Secretaría de México, llegara a coronarse como el máximo campeón de Hexatlón México. ¿Y ustedes qué opinan? No olviden dejarnos una notita en la parte de abajo, activar las notificaciones y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Por favor suscríbanse a este su canal.